... Producida la verificación del despeje que he ordenado en el día de hoy una comisión de negociación compuesta por el propio Monseñor Castro el excanciller Augusto Ramírez Ocampo el ex ministro Álvaro Leiva el padre Jorge Martínez el delegado de la Cruz Roja Internacional los delegados del gobierno se trasladarán al área del Caguán para definir con los voceros autorizados de las FARC los términos y modalidades para la devolución de los soldados e infantes de Marina ... y hace un mes Gracias por ver el video.